Música Hola amigos, esta vez le vamos a preparar un delicioso asado de res que lo podemos acompañar con arroz a la jardinera, arroz árabe, con cualquier tipo de arroz ya que se avecina la fiesta de navidad, vamos a enseñarle empezamos los protocolos bien amigos, vamos a preparar un asado que va a quedar para esta navidad riquísimo vamos a contarle unos secretitos para hacer el asado va a quedar delicioso, es fácil de preparar vamos allá vamos a presentar los ingredientes, tenemos nuestro asado de res, miren que rico asado fresquito para esta navidad puede ser limpiecito ya, ya está limpiecito tenemos los condimentos, sal, sazonador, agicolor, pimienta, comino, ajo molido, un poquito de vinagre y aceite bien, vamos a ir a... vamos a empezar a pinchar nuestro asado hacerle huequitos como para que el aderezo entre por ambos lados miren bastante huequitos para que quede bien aderechadito, incurtido bien, para que vente bien el aderezo vamos allá vamos a empezar a hacer el aderezo para nuestro asado bien el asado es más o menos de kilo 200 vamos a echar media cucharadita de agicolor bien media de sazonador bien media de sal bien un poquito de pimienta un cuarto un cuartito de comino un poquito de vinagre bien una cuchara de ajo ajo molido ajo molido la cuchara la cuchara un poquito de aceite chorrito de aceite chorrito le vamos a dar vuelta un cuartito de tirita ui ui hui ose aderezo está un olorcito ya uiy hui ui y luego al final ya vamos a rectificar rectificamos sal al final si a un gusto bien ahora sí vamos a agarra nuestro asado y vamos a empezar a echarle bien echamos todo ahora sí con nuestra mano bien limpia empezamos a meter por los huequitos que le hemos hecho miren eso lo pueden hacer también de un día para otro de un día para otro queda delicioso mejor todavía se incurte más la carne ahora sí miren como quedó metemos con nuestro dedo el incurtido bien ahora sí ya quedó parejito vamos a ponerlo en una ollita donde lo vamos a empezar a cocinar lentamente bien vamos allá ahora sí vamos a echar un poquito de aceite a nuestra olla que está caliente y vamos a echar nuestro asado que ya está incurtido miren bien vamos a echarlo ahí no le echamos nada ¿no? nada porque ya está con todo su aderezo bien ¿qué tiempo tía tía puches? más o menos hora y media una temperatura suave nomás para que sea porque el asado temperatura media el asado es un poco duro lo dejamos ahí una hora y media bien vamos allá bien amigos vamos a ver cómo va nuestro asado miren hemos estado dándole vuelta constantemente y el agüita que ha botado nuestro asado poner así de esta forma eso hay que hacerlo constantemente durante las dos horas y le damos vuelta no si dándole vuelta porque si no se va a pegar miren de acá miren como ya ha dorado y ahora sí falta el otro lado le vamos a seguir echando el juguito que ha botado y ahora sí vamos a echar para que dore más nuestro secretito que es un poquito de sillao con un poquito de azúcar para que dore nuestro asado bien y lo vamos a dejar ahí que se siga haciendo bien vamos allá bien amigos vamos a sacar nuestro asado faltando 20 minutos ya para que esté listo vamos a torrejear lo ya está mire doradito uy 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 vamos a torrejear lo torreja grande miren bien y lo que decía hoy en la suquita ese es un secreto que no se deben olvidar nunca este lo puedo usar con el el asado echarle un poquito al pavo al chancho eso hace que doren las carnes uy 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 ahora sí ya torrejeado lo vamos a echar nuevamente para que se siga unos 20 minutos más bien bien despacio tía peluche vamos a echarlo uy 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 vamos a darle vuelta para que tome el sabor le concentre en todo ese juguito que lo botamos del asado claro del asado y ahí ya va a tomar el sabor delicioso vamos a darle 20 minutos más y ya está listo para saborear bien vamos a rectificar nuestro asado miren como va quedando delicioso vamos a rectificar vamos a darle a probar al tío peluche hasta que se le va la vida por ya saborear este delicioso asado este delicioso asado a ver rectifique a ver tío peluche a ver en una cucharita tío peluche a ver que hay ahí aquí aquí a ver me falta un poquito de sal vamos a rectificarlo un poquito de sal a un costadito donde está el perrito del asado vamos a echar un poquito de sazonador y un poquito de sal bien un poquito nomás damos vuelta y ahora sí le vamos a dar vuelta a todo el asado uy uy ese asado está que promete tío peluche ahora sí mira vamos a dejarlo ahí le doble un ratito más unos minutos más y ya está listo bien bien amigos vamos a ver nuestro asado miren como quedó delicioso doradito suavecito dos horas y media dos horas y media uy 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 por lo que ha sido grande claro y el asado tiene que hacerse bien suavecito por eso es que le damos bastante tiempo y la cocción lenta listo ya está vamos a servirlo acompañado con un arrocito árabe y un almíbar de durazno piña y guindones que también le vamos a enseñar próximamente bien miren uy uy qué peluche uy rico vamos a echarle su pepito uy uy bien tía peluche vamos allá bien amigos miren como quedó nuestro delicioso asado que lo he acompañado con arroz árabe y un almíbar de durazno con guindones y piña quedó delicioso vamos a probarlo uy uy a ver pruebe tía peluche uy el asado uy para esta navidad a ver déjame probar a mí tía peluche suavecito a ver el asado a ver uy suavecito nomás miren uy muy rico riquísimo a ver nuestro arrocito mmm el de mi barbe tiene que prepararlo en casa está delicioso está delicioso pueden acompañarlo esta asada con arroz blanco arroz árabe arroz relleno arroz a la jardinera con cualquier tipo pueden acompañar su asado está delicioso fácil de preparar hecho en casa bien amigos si quieren ver más recetas como esta suscríbanse a nuestro canal dale like y activen la campanita pero sobre todo no se olviden de compartirlo con los amigos este arroz promete no se olviden